las redes donde están por donde andan las redes analizamos con una chispa jocosa los contenidos virales e interesantes de las redes sociales llegan las redes vamos a ver dónde anda del arte carraquillo señores ahora mismo en los otros redes hoy ahora mismo los invito a que entren al portal de instagram de arroba yosef cáceres ayer postea un contrato del año 1981 que contrata a julio césar matías pololo y a roberto salcedo por 600 pesos para la actividad navidad por el pueblo para los dos para ambos yo me acuerdo de esa actividad en ese tiempo roberto salcedo cobraba 200 y pico peso ojo es el 50% el contrato el 50 o sea estamos hablando de el 81 cuando todavía yo era un piropo yo estaba en puerto rico saltando de uno para otro tú no era ni un piropo y buena una red deportiva si se puede vamos a dar pero pero una nota lutuosa es ale garcía que me habla no que pasa porque alegar si es deportes y humor adelante yo no perdón no no perdón no que qué pasa de que que ale bueno dale la deportiva entonces que ronardo lloró muchísimo cuando perdió él tiene todos los premios del mundo pero menos una copa y este era el último año de ya en cuatro años más no va a volver a jugar pero que lo mismo con messi messi tiene todos los premios menos esa copa so messi va a tener una tensión del carajo sí muy fuerte pero está está como favorito se perfila se perfila es mejor que ronaldo sinceramente a mí me sin poder llorando por una copa llorando por una copa pero señores señores gaby de sangre borró toda la foto de su marido muy bien eso no está bien claro que sí otra pareja su vida no señor parte de su vida yo no entiendo la borró en un tiempo prudente no no claro porque tú entiendes usted por claro ñonguito tú eres uno que si terminaste una relación tu bloquea hasta el número del colmadero de donde tú estabas por ahí yo no lo veo así porque gaby una persona que muy 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 borremos la foto borremos la foto y que queden los recuerdos es así que yo entiendo como que es un revanchismo esa vaina de borrar fotos por ejemplo de dolor por ejemplo yo no lo quiera usted se deja de far y yo no lo quiero usted se deja de far y tres años después usted tiene otra pareja por respeto a esa pareja actual que usted tiene usted no puede tener el instagram lleno de fotos de far y pero que eso ya ha quedado muy abajo como tú lo veo pero queda buenas se ve exacto tal carlos subele subele los vídeos que él vive hablando que todo el mundo enemigos él dice terminamos hoy todo el mundo enemigo no con fulana que era amiga enemiga también yo tengo una personalidad pero a gaby yo no la veo desde ese punto de vista porque va a vivir una muchachita muy sano de fiendas eso buenas porque tú dijiste como que te sorprendió buenas claro me sorprendió equipo abundando un poco más en las deportivas pero como las redes el ayer se alzó como sabemos ya francia ganó dos a cero a marruecos marruecos el sábado juega contra portugal por el tercer lugar a las 11 de la mañana hora de república dominicana y el domingo tenemos la final esperada por muchos días por otro porque hay mucho que no querían que dejar en estos dos equipos a la final en francia a defender su título porque son los actuales campeones de la copa y argentina a tratar de alzarse una vez más con una copa y para que messi se la lleve antes de su retiro el juego también es a las 11 de la mañana hora de revés el domingo muchísimas gracias dicha por esa noticia muy importante buena oye hoy al espíritu de la navidad señores ustedes no me están entendiendo tenemos el vídeo tenemos el vídeo eso no eso no está bien lo que dice begoña verdad si esto queda muy abajo por ejemplo queda muy abajo porque por ejemplo tus redes sociales de quién son de quién son son tuya verdad entonces porque en tu presentación de redes sociales usted tiene que tener fotos con ex porque han formado parte de tu vida pero mi amor quedarán en mi corazón pero no es mi perfil pues yo nunca subo cosas personales mías pero por ejemplo mi ex marido tiene mis fotos con las de mi hija en sus redes sociales y que la pareja perfectísimo pero eso son vaina de ustedes de ustedes eso tiene que ver con la cultura el hombre dominicano y la mujer dominicana no va a aceptar que hoy en día tenemos amores y yo tengo que aguantar que tú tengas fotos con tu ex en tu ex pero begoña dijo algo claro con hijos porque hay una familia de papá padre claro que es una pregunta porque tú no tienes fotos con mami es diferente 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 por esa gente se separaron la bicha bebé se separaron no tuvieron hijos y entonces ya vamos un nuevo comienzo donde es un nuevo comienzo y qué pasó con la foto las he robado buenas 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 una pequeña corrección tengo una noticia que nati natacha y dijo que iba a ser un contrato cuando saliera pina para tener relaciones escritos que deben tener relaciones sexuales a diario está bien yo creo que él va a salir con esa necesidad tiene que establecer que ella afirma que no puede esperar para volver a disfrutar de su compañía y pues que además le ha propuesto que firme un contrato para asegurarse de que le cumplan con su acuerdo de tener relaciones todos los primeros que opinan un muchachito oye vamos a hablar claro si nada de un tipo cuarentón que colágeno que colágeno va a tener una tacha cosita buenas a las dos semanas empieza a fallar digo vamos 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 a salir de este lado es que la gente no quiere guardar nada para ellos qué tiene que ver las relaciones sexuales de usted que ver en el mundo del mundo bueno ese no es el viejo Ñongo que dice que cuando se termina relaciones se corta contra el mundo claro hay un Ñonguito que dice eso yo lo he dicho de verdad buenas bueno buenas tardes buenas tardes la verdad que la tina tacha se pasa porque yo te he dicho una cosa los leones en la selva pueden tener hasta 50 orgasmos en la semana sí claro para con diferentes leonas oye yo soy el único que percibe que después que rafi pina está en la cárcel nati natacha suena como diario como así como que ya tiene está buscando ellos son grandes estrategas son grandes estrategas eso es noticia todos los cualquier noticia todos los días el otro día yo vi una noticia que fue ya lo último que de que nati natacha trena pijama que que si yo que hasta ahí no podemos llegar ahí se tiró una foto de todo bueno que se le ve la chapa pero ella no se acuerda que él está haciendo de 3 a 5 años es lo que puede salir de ahí cayendo no por dios buenas extrañando al moren buenas buenas salud a todos feliz navidad habla el chispero de herrera guau chispero pero te noto como un común está cobrado como un entusiasmo no no el doble ya yo la jol que en octubre de hoy pero oye catherine te veo dando una noticia de este muchacho de pina que está preso pero que tiene que pina es boricua estamos en república dominicana y de mantequilla que lo pelaron a caco pero yo estoy hablando de nati natacha que es dominicana claro yo pienso que no entiendo buenas ni lo voy a entender nunca buenas tardes buenas tardes de los míos saludos para todos hola yo pienso que esa mujer debe ser un novio si estoy calladito porque esperar a las pijinas tanto tiempo que me buscan a mí yo soy de un chofer porque eso hablo conmigo carlos mientras tanto claro buenas eso puede ser legal que diga mira lo que tú estás encerrado buenas tardes me dicen que cuando rapistina escuchó eso que dijo el abogado mira montro de eso así que no quiero salir de aquí porque lo vieron no es fácil lo diario no es fácil señores diario ella dice que ese es su hobby en la misma entrevista ella dice ese es mi hobby él va a cumplir las dos primeras semanas la dos primeras semanas lo ha cumplido puede ser poniente el mitente dijo yo me voy a dormir hoy tú sabes mañana una pregunta una pregunta si su pareja se ve en el bote cinco años seis años y decirle oye negro yo te voy a esperar a que tú salgas pero yo tengo un asistente en lo de pareja y de relación que tengan claro claro eso también es verdad también es verdad claro que depende el tipo de pareja que tenga tú lo aceptaría vergoña si yo estoy preso y soy tu marido ajá o sea tú me diría a mí mira yo en lo que tú estás ahí yo me voy a buscar un pues lo mismo sí claro es que es que yo te voy a decir una cosa ya tú estás preso verdad algo algo tiene que pasar hay muchos tigres que han salido de la casa y cuando llegan y si me amas ya ni casa tienen si tú me amas de verdad querrías que yo fuera feliz sí claro tiene que ser feliz bueno pero yo creo que yo te mandaría te mandaría street factory también es otra opción mandarme una cesta con productos claro volvió la cesta volvió la cesta que más tenemos las redes begoña dímelo pues yo te voy a decir que aquí alesca génesis dice que sufre de alopecia por el estrés que le causa a su ex porque le está llamando está muy perseguidor y entonces ya ha puesto fotos que se le cae el pelo lo que pasa es que ya le he pasado el sonido de la brujería ahora está buscando sonido con otra cosa ¿qué brujería? esa fue la que le hizo la brujería a Nicky Jam ay esta le hizo la brujería a Nicky Jam ajá ajá perdió la caballera pues está quedando calva se le volvió en contra la brujería eso fue que no le pagó a la bruja lo mismo porque ya la bruja dijo que era súper decente puede ser buenas ¿qué? no sé qué pasó está gozando, goza mucho bueno ¿y qué? yo no entiendo ¿quién es? está muerto la risa ¿se murió? ¿pero quién? era Kelvin no sé ¿era Kelvin? yo creo que será Kelvin según volvió el número según lo reconozco bueno señores otra cosa que tenemos en las redes sociales vamos a ver este pana que no va a volver a ser Superman ya dijo se ha viralizado también un video de un ex policía que dice que declaró todas las fechorías que hacía siendo policía se debería someterlo ahora ¿cómo así? ¿qué pasó? él fue buscando su sonido ¿verdad? y dijo esto como él se busca el dinero de forma ilícita siendo policía en las calles ¿en dónde dio ese entretenimiento? buenas en un medio de esos unos medios digitales Henry Cavill Henry Cavill renunció a un contrato con Netflix por irse porque pensaba que iba a hacer más películas de Superman ay renunció que venga para acá que aquí aquí lo podemos hacer algo claro se va a quitar los trabajos Carraquillo él se va para allá nosotros tenemos un cierto parecido pero no es para tanto ¿tú sabes quién? no además Carraquillo tiene como 7 años yo te he quebrado no lo llaman de ni nada ¿tú sabes quién puede hacer un Superman? ¿tú sabes quién puede hacer un Superman? que le queda bien a Memo José Guillermo Cortina a Memo a Memo a Memo le sale un Superman sí sí porque el tipo tiene a Sócrate Alba le sale un Superman a Sócrate Alba le sale un Superman ay sí ese sí le queda el traje ajustadito ¿qué figura dominicana? ¿qué otra figura dominicana? ¿eh? ¿Pepe Sierra? no es imposible si Pepe Sierra es el mejor actor pero no con Cosi no el puede ser el Guasón el Guasón ¿quién más? como Superman aquí yo creo que no me son dos Panky 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 ese sería Supermancito también hay que teñirlo y quitarle los guasos hay que ponerle saco pero de español yo creo que podría ser Miguel Ángel Silvestre perfectamente no sabes quién es muy bueno muy bueno muy bueno Miguel Ángel Silvestre ¿el de la Casa de Papel? ¿eh? ¿el de la Casa de Papel? no el de Velvet el que salía también en el vídeo con J-Love de y el anillo ¿pa' cuándo? y el ángel vamos a hacer lo mismo que ella hace con las canciones miren para arriba ay señores miren señores hasta mañana yo creo que mañana tenemos ya señores el gusto el gusto de las doce